Campanitas 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 Mi madre, mi madre, mi amor, mi amor, mi amor. La vida que conmigo sé cantar, me llevan las cerdas pisar, mi amor. Hoy tú quieres andar en la vida, personas que lluvan, sueños y llorar. Sin morir una puesta hermosa, mi amorosa, feliz Navidad. Y a padre, y a mamá, y a música celebradas, festejadas, y desplicadas desde la Valle, Estén creyentes todos los días, los dos segundos. Por eso, nos desecho con todo corazón, Estén creyentes todos los días, los dos segundos.